Bienvenidos al complejo carbonítero de nuestro rebón. La minería del carbón ha sido abierto. Es un proceso correcto que se inicia con el destaporte del terreno. Los tractores efectúan la remoción del suelo o capa vegetal, la cual es almacenada para estructura reposición y reforestación. Para romper la tierra y las rocas o material estéril que cubre el carbón, los taladros hacen perforaciones donde se introduce el explosivo para efectuar la rotura del terreno. Después de eso, las panas eléctricas encargan el material estéril en camiones enormes, los cuales transportan y descargan este material en el botadero o zona de afinamiento de estéril. Una vez las ventas de carbón quedan a la vista, los tractores las aflojan y los cargadores colocan el mineral en dos camiones carboneros, los cuales lo llevan hasta las pilas de almacenamiento para depositarlo en el lugar que corresponda y luego llevarlo al sistema de manejo del carbón. En otros casos, los camiones llevan el mineral directamente a este sistema para descargarlo sobre las zonas de residuo. El sistema recibe el carbón, lo tritura y por medio de una banda transportadora lo lleva hasta la parte superior de los dos hilos, los cuales efectúan el cargue del perrocarreño. Cada tren carga sus 110 vagones durante una hora. Así, el perrocarril minero alado por tres botones y llevando 10.000 toneladas de carbón emprende su recogido de 150 kilómetros hasta llegar al puerto del parque en la Alta Guajira. En la estación de descargue, el perrocarril deposita el carbón y las bandas transportadoras se encargan de llevarlo hasta los tres apiladores recolectores, los cuales lo almacenan en cuatro vatios para luego enviarlo hacia el cargador lineal de barcos que lo deposita directamente en las borregas de los buques carboneros de hasta 150.000 toneladas de capacidad que salvan hacia diversos países del mundo. Este ha sido un resumen del proceso de la minería a cielo abierto y en gran escala que se realiza en el Catecón. Gracias por su amable atención.